no Hacer caos para que puedan mejorar La última línea defensiva de Babilonia ha caído. Estos hombres siguieron bien a mi familia. Con su derrota, la ciudad está en manos del visir. La última línea defensiva de Babilonia ha caído. Unidos a los vuestros, serán más allá. La última línea defensiva de Babilonia ha caído. Cada vez que lo alcanzo se escabulle. ¿Por qué no se queda y lucha? Todo sería mucho más sencillo. No siempre hay que combatir el príncipe. Algunas batallas se libran de otra manera, en otros términos. Me temo que hemos infravalorado a nuestro rival. No cometamos el mismo error por segundo. No se queda. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, adelante! ¡Suscríbete! 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 Espero que Pharah esté bien. El tiempo que pasáis buscando a la chica es con mucho excesivo. De verdad hace falta. Parecéis disgustado. No estaréis celoso. Vos centraos en llegar al palacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Habéis llegado! No alcéis la voz. Abajo hay enemigos. Vale. Pero a ver si podéis hacer algo con estas cajas. No puedo pasar por ellas. Entendéis ahora. Este es el tipo de cosas que nos hacen perder tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Desde aquí veo el palacio. Abríos camino hasta aquí.